En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con uno de mis artistas colombianos favoritos, porque me hace reír, es muy divertido, además de muy talentoso y un morenazo muy guapo, caleño, él es Jacobo Vélez, el Calle Hueso. Hola, muchas gracias por la invitación. Tu mamba negra, guapo, cuántos días, qué bueno saludarte y qué bueno que estés conmigo para En Tacones Radio y Televisión exclusivamente. Gracias, gracias por invitarme aquí desde mi linda ciudad, que antes era llamada la sucursal del cielo, pero ahora se llama la sucursal de la resistencia. Uy, no, mira, no me pongas a llorar hoy, que tú eres experto haciéndome llorar con tus historias, oí, tú sabes lo que yo quiero a Cali y sé lo difícil que está pasándola en este momento, y también esta nota la quiero hacer, es como un homenaje a Cali, porque quiero mucho esa ciudad, amo a los artistas de Cali, de todos, desde el maestro Jairo Varela con su grupo Nietzsche, pasando por todos, y ahora a ti que te tengo en mi corazón con tu música, tu alegría y tu gracia, y esta nota es como un homenaje a Cali que quiero hacer a través de ti. Gracias, aquí estoy para ustedes. Es tan bonito. Óyeme, dime, vamos a ponernos alegres con eso que tú sabes hacer, contar historias a través de tu música y a través de tu expresión oral. Dime qué es lo que es el Calle Hueso, que la otra vez que nos vimos no me terminaste de contar. ¿Quién era el Calle Hueso y por qué le pones a tu proyecto como artista del Calle Hueso? Bueno, el Calle Hueso es un personaje que yo asumo y construyo a partir de tres pilares fundamentales, que uno es mi bisabuelo Tomás Rentería, que era hijo de una mujer esclavizada, mi tatarabuela de la Armina Rentería, y su amo José María Cabal, un esclavista, que le hace un hijo y por supuesto no le pidió permiso, sino que fue una acción violenta. Ese es el, digamos, el centro de gravedad de este personaje. Pero hay otros dos personajes que nutren la historia de este Calle Hueso y es un personaje de ficción, o no sé si sea real, de un escritor llamado Carlos Castaneda, que ha escrito una literatura muy interesante, y ese personaje se llama Don Juan Matus, que era un brujo de la filosofía tolteca, un hombre de poder, como le dicen ellos, pero de un poder diferente, no de poder de allá arriba, sino de un poder de la magia y de la cultura mesoamericana. Y el otro personaje es una deidad de la religión yoruba, pero lo agarro más desde el concepto cubano, que es Changó, que es mi padre en esa religión. Yo me inicié en Cuba en esa religión y él es el que, digamos, me cubre. Entonces, con estos tres personajes creo al Calle Hueso y, obviamente, como te digo, Centro de Gravedad del Bisabuelo y es como una reinvención de esa historia que tenemos como latinos, de esa historia que tenemos quebrada, porque cada uno de nosotros que tiene sangre indígena o sangre africana tiene su historia quebrada. Podemos irnos detrás a buscar la historia de Europa, pero la otra no. Entonces, para mí es importante sacar al hijo de mi tatarabuela, tomar rentería, una mujer guerrera, luchadora, prieta, fuerte, y es como curar esa herida de mi bisabuela. La historia es una historia que creo con una periodista llamada Julia Díaz, una mujer muy inteligente y muy artista, cantante, escritora, y básicamente es la historia de un inmigrante ilegal que tiene una aventura desde el puerto de Buenaventura en Colombia, en el Pacífico Sur de Colombia y se quiere ir para Nueva York, pero cerca de La Habana lo descubren, lo golpean y lo lanzan al mar, ¿cierto? Y ahí es rescatado por un babalao llegando a la orilla ya muriéndose y el babalao le salva la vida y la bautiza como el Calle Hueso y le dice que el Calle Hueso se lo pone porque le da los poderes de la rumba, de la calle, del barrio, del canto y del ají picante, y por eso le pone el calle en su nombre. Pero la otra parte de ese nombre compuesto Hueso es porque él hace un pacto con la muerte y le cuenta que todos tenemos a la muerte al lado izquierdo, a un brazo de distancia, y que cuando nos vamos a morir, la muerte nos toca, ¿cierto? Entonces, el pacto que hace con la muerte es que, bueno, yo me lo tenía que llevar, no me lo iba a llevar, pero entonces ahora yo no voy a volver por este señor. Cuando él se quiera ir de este mundo, él tiene que venir a mí y tocarme el hombro. Pero mira, Jacobo, aunque es alegre, porque es una salsa, ¿cómo decís, digamos, salsa choque o una salsa moderna, ¿cómo la describes? Pues yo le llamo a esto break salsa, agarrando como el concepto del break dance, y porque es un quiebre a ese sonido, digamos, que se ha naturalizado. Hay un punto de la salsa donde hay como varias vertientes, pero hay una que sobre todo me nutre mucho, que es la música popular bailable cubana, ¿sí me entiendes? Y sobre todo los bambán de Cuba, pero también las otras dos orillas es Puerto Rico, por supuesto, y sobre todo la salsa neoyorquina de los años 70. A este lenguaje le integro el funk de James Brown, de Maceo Parker, la música jamaiquina, Bob Marley, el dancehall, el ragamuffin, ¿sí? y algo de la música colombiana, del Pacífico, un poco del Atlántico, y entonces todo eso se cocina en una ciudad como Cali, que es una ciudad mestiza, mulata, zamba, ¿me entiendes? y que a las cuatro de la tarde después de un sol incandescente empieza a correr la brisa y a bañarte de una frescura maravillosa y el mulataje sale para la calle y por allá a lo lejos se oye la campana, ¿me entiendes? y la gente termina bailando y siendo feliz, desafortunadamente en este momento, perdóname que llegue a este lugar, pero antes cuando caía la noche en Cali, era alegría, ¿me entiendes? y uno alcanzaba a escuchar la campana, tú, 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 sí, ahora la noche es desafortunadamente aterradora, cae la noche y sé que hay lugares en Cali donde la gente no la está pasando bien y que hay, perdón que llegue a esto, pero desaparecidos y muertos, asesinatos, es muy fuerte, ¿me entiendes? entonces ya ahora la calle está distinta, sin embargo, eso me sigue impregnando y me sigue inspirando y precisamente ahora, hace poco, lancé una canción que se llama Voy a seguir, que me gustaría mostrártela eventualmente y estoy componiendo, estoy componiendo para ellos, para la gente del barrio, para la gente de la primera línea, para los pelados que están luchando por un futuro, ¿sí me entiendes? y además, luchando por mi futuro y mis eventuales hijos, si tengo. Dime esa canción, voy a seguir, ya está en las plataformas, ¿cómo es? porque oílo, yo me quedé en oílo, oílo fue la penúltima, ¿no? oílo. exacto, mira que me pasó algo, algo particular, perdona, y es que yo tenía un compromiso con la agregadora digital, que se llama Dito, y con la disquera, aunque la disquera es prácticamente mi casa, o sea, me tratan, prácticamente construimos las ideas entre todos, entonces es muy bacano, pero había un compromiso, un compromiso ya firmado y todo, y teníamos que lanzar una canción que se llama Yo sé ya, que es un bolero, es una historia de amor que tengo con la memoria, ¿me entiendes? para mí la memoria es como muy importante, mis ancestros, lo antiguo, las manos de mi abuela todavía están ahí, ¿cómo? Es tu fuente, tu memoria es tu fuente, inspiración y de musa. Sí, entonces yo básicamente le hago un reclamo a ella, que lo nuestro como que no ha podido funcionar, porque se me olvidó que la olvidé, ¿sí me entiendes? como el cuahuanco ese, entonces, pues era como muy romántica, porque una canción como de amor, dedicado a la memoria, a los recuerdos, y justo fue el 28, hoy se cumple un mes del lanzamiento de ese tema, y justo apareció la marcha, entonces con la disquera decidimos no hacerle ninguna, ninguna bomba ni ninguna expectativa, y la dejamos quietica, ella está ahí quietica, esperando a su momento, porque ahora lo que es importante y lo que nos concierne, es poder decir algo, si vamos a hacer la banda sonora de esta historia, tenemos que decir algo consecuente y coherente, así que por eso saco esta canción que se llama Voy a seguir, que está basada en un discurso, en un poema de Gandhi, sobre el amor y sobre la paz, muy hermoso, pero también cojo como elemento y como detonante creativo, los nombres, los nuevos nombres que han surgido, después de que estos pelados empiezan a construir una mentalidad diferente, cuando se encuentran en los barrios, eso que hicieron ellos fue resignificar los lugares, entonces ya no es puerto rellena, es puerto resistencia, ya no es la loma de la cruz, es la loma de la dignidad, ya no es el puente de los mil días, es el puente de las mil luchas, si me entiendes, ya ahorita el puente del aguante, la portada del mar ya es la portada de la esperanza, ¿me entiendes? entonces yo cogí esos elementos y construí la canción, haciéndoles un homenaje a sus sueños de seguir adelante, de poder tener un futuro, ¿me entiendes? esa canción es para ellos, como una reivindicación, un himno, casi un himno, ¿y cómo la han asumido? ¿se la compartiste a los pelados de las marchas? claro, yo os la estoy regalando, o sea, el que quiere comprarla, obviamente bienvenido, porque pues la máquina esta desafortunadamente no funciona sin plata, pero yo la he regalado, o sea, el que quiera se la mando por whatsapp, le digo, haga lo que quiera con esa canción, mándense la que quiera, esto ya no es mío, esto es de ustedes, ¿sí me entiendes? sé que es un granito de arena y no estoy haciendo mucho, pero es, necesito, necesito ser parte de esto de alguna manera, ¿sí me entiendes? ahorita voy a salir a la marcha, a estar con la gente, a hacer presencia, ¿me entiendes? pero aún así, siento que debo hacer más, ¿sí me entiendes? claro que sí, en eso estoy. ¿y le vas a hacer video a la canción basada en toda esa marcha? ¿o cómo lo quieres hacer? sí, hace una semana más o menos me convocaron unos realizadores audiovisuales que están haciendo un documental sobre todo lo que está pasando, y quieren que mi canción esté ahí, también están invitando a Rubén Blades, a Manu Chao, bueno, una cantidad de artistas también colombianos, y entonces, a partir de las imágenes que vi, pues quiero hacer algo al respecto, mira, ahí está sonando un helicóptero, no sé si lo alcanzas a escuchar. no mucho, pero a través de ti, yo sé, es parte del sistema, ¿no? para mantener el control, y mantener, porque estoy enfocando más marcha todos estos días, ¿no? van a seguir. sí, sí, mira, van a seguir, por eso se cansa, se llama así, voy a seguir, sí, pues más que mantener el control, eso es una intimidación, tenaz, porque es un helicóptero de guerra grandísimo, verde, así, aterrador, sí, entonces, estas imágenes, van a crear un video, basado para, para esta canción, que va a ser la banda sonora, ¿no? digamos que esta canción se puede convertir, en la banda sonora, de esta etapa de Cali, y la resistencia, ¿no? y su lucha. yo diría que va a ser parte de eso, porque todos estamos, todos los músicos que conozco, estamos sacando música, de aquí, ¿me entiendes? de corazón, estamos diciendo, hey, muchachos, ustedes no están solos, aquí tienen un pedacito de lo que sabemos hacer nosotros, que es música. Jacobo, quiero agradecerte enormemente este encuentro, nos debíamos este encuentro, porque el otro que tuvimos, ahora hablamos de la feria, quería que mis seguidores, o la comunidad que sigue mi trabajo como periodista, y especialmente en estos espacios, que son exclusivos míos, en Tacones Radio y Televisión, conocieran más a Jacobo Vélez, a ese artista que yo admiro en lo particular, al Calle Peso como personaje, y a la mamba negra, así que te agradezco mucho este encuentro, que saques tiempo para mí, y que a mi llamado siempre respondas. Gracias mujer, siempre responderé, ahora más tarde te mando la canción, para que la escuches, y si quieres enviársela al que quieras, enviársela, que esto es de Cali, de Colombia, del mundo. Así será, cuenta con eso, soy tu embajadora, cuenta con eso, Jacobo, ¿oíste? Gracias. Bello, Jacobo Vélez, Calle Hueso, y su mamba negra, hoy en Tacones Radio y Televisión, beso Dios te guarde, y espero verte pronto, pero en persona, allá en la tarima, donde me gusta verte. Así será. Jacobo Vélez, Dios te guarde, un abrazo. Chao.